Gran celebración del primer aniversario de Distribuidora de Yupi de Carepa, Calle del Hospital. Invitamos a todos nuestros clientes y fieles compradores al gran concierto con Ricardo Arcona, de Yo Me Llamo. El mojado tiene ganas de secarse. Y muchos artistas más, totalmente gratis. Además rifa de espectaculares premios con licor a precio de estanquillo. Distribuidora de Yupi de Carepa agradece a todos nuestros fieles clientes y compradores por creer en nosotros y esperamos seguir contando con ustedes que son nuestra razón de ser. Gran celebración de nuestro primer aniversario con Ricardo Arcona de Yo Me Llamo. No faltes, te esperamos. Este 25 de junio, a partir de las 3 de la tarde. Fuiste tú. Ameniza. Brujo Music.